Bueno, continuamos con esta serie de programas y les damos una cordial bienvenida a todos nuestros queridos televidentes de internet, estamos muy contentos, les invitamos a visitar nuestra página web www.drcesarortiz.com, también les invitamos a que visiten otra excelente página web como es www.forchrist.es, también deciros que tenemos nuestro canal en Youtube internacional en www.youtube.com, son los canales con los cuales estamos compartiendo el Evangelio y también nos pueden ubicar en Facebook, en MeSpace, en HeFi, en Tangle Internacional, en el Slash de todos estos medios de comunicación, Slash Dr. César Ortiz, es para mi un privilegio muy grande saludarles queridos televidentes a nivel internacional y vamos a orar, vamos a entregarle este programa al Señor Jesús para que a través de su Santo Espíritu nos guíe en lo que hoy queremos compartirles a cada uno de ustedes. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por el privilegio grande de poder compartir tu palabra Señor, gracias por cada uno de nuestros queridos televidentes Señor, declaramos las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob sobre cada uno de ellos y declaramos Señor que tú traes hoy almas nuevas a tus cosechas maravillosas Señor, a tus pies Señor, yo te pido por cada uno de ellos Padre, te pido para que tú te glorifiques en sus vidas, te pido para que tú seas llenándolos de tu paz, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, pero sobre todo para que te les reveles hoy a través de tu Santo Hijo Jesucristo. Bienvenidos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hay un texto maravilloso en Romanos 11.11. Romanos 11.11. ¿Qué nos enseña Romanos 11.11? Hay un título maravilloso que dice La salvación de los gentiles. Entonces, es muy importante entender que nosotros somos gentiles. Hay un pueblo escogido que es el pueblo de Israel y nosotros somos injertados a ese pueblo escogido que es el pueblo de Israel. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. Romanos 11.11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Vamos a repetir Romanos 11.11. Digo pues, han tropezado a los de Israel para que cayese? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Estas serán las palabras del apóstol Pablo a los romanos. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y Romanos 11.16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica sabía el olivo? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, ¿sabes que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobreverscas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en mi incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza, fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Dios bendiga su palabra. Son trece versículos, del Romanos 11.11 a Romanos 11.24. Pero, lo que siento decirles de todo corazón mis queridos televidentes es que aquí el apóstol Pablo se refiere a los romanos hablando desde su condición de judío. Y primero resalta la importancia que fue para nosotros los gentiles, la circunstancia en que si la transgresión de los judíos al no aceptar a Jesucristo y llevarlo a la cruz del Calvario, no por ellos, sino espiritualmente por nuestros pecados, de todos los pecados de la humanidad, porque Dios fue que se entregó a través de su Hijo Jesús a la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad, nos enseña aquí que si la transgresión vino a hacer la salvación a los gentiles para provocarnos a celos, ¿cuánto más su plena restauración? Pues querido televidente, hoy lo que siento en el corazón decirles que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios y Dios ha permitido que lleguemos nosotros al conocimiento de su palabra al aceptar a Jesucristo para provocar a celos a los de la sangre del apóstol Pablo, o sea a los judíos. Y una de las cosas que más siento alegría en fe en Cristo Jesús es que el Señor tiene una masa restante y si la raíz es santa también lo son las ramas. Esa raíz es santa, el pueblo escogido de Dios, el pueblo escogido. Y si algunas ramas fueron desgajadas y nosotros que éramos olivos silvestres hemos sido injertados en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la raíz que sabía el olivo. Nosotros hemos injertado a esa sabida que es el pueblo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero ahora bien, ¿cómo va a llegar el pueblo de Israel a su completa restauración? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. El pueblo de Israel fue desgajado y nosotros por la fe estamos en pie. Pero él nos invita a que no nos sobrepescamos, sino antes por el contrario. Miremos la bondad de Dios y la severidad para que entendamos que debemos orar por Israel. Debemos pedirle a Dios por Jerusalén. Hay un salmo maravilloso que nos enseña a orar por Israel, que es el salmo 122. Oración por la paz de Jerusalén. Sabemos que en la actualidad hay conflictos bélicos, conflictos armamentísticos, pero cuando se nos invita a orar por la paz de Jerusalén, más que una paz física, más que una paz entre estados, yo invito a orar por una paz espiritual, por la paz que deben tener todos los judíos, los palestinos, todos los árabes, a una aceptación de Cristo Jesús y paz en sus corazones. Yo invito a que nos unamos en oración, querido televidente, y que al final, si este mensaje ha llegado a tu corazón a través de lo que es la salvación de los gentiles, a través de la incredulidad de los judíos, también podemos entender que si Dios permitió eso en la transgresión de ellos, cuánto más en su plena restauración. La restauración del pueblo de Israel va a ser grande, y el Señor Jesucristo así lo va a permitir y así va a ser, porque es una promesa dada por el Señor. Entonces yo te invito a que me acompañes en oración y que podamos pedir por una paz, no solamente física o a nivel de países, sino por la paz espiritual de Israel, de Jerusalén, de Palestina, de los países árabes, de todo el oriente, para que Dios sea reinando en los corazones de los dirigentes, reinando en el corazón de los gobernantes, pero sobre todo en el corazón de toda la población, de tanto árabes, judíos, israelitas, palestinos, pero sobre todo también de los gentiles por los cuales se ha recibido Jesucristo en el corazón. Padre bueno, gracias Señor por tu programa, Señor, gracias Señor por tu guía, el Espíritu Santo, Señor, te pedimos Señor la paz en estos países, te pedimos Señor que tú te glorifiques de una manera muy especial en cada televidente a nivel internacional, Señor, y declaramos tu paz, declaramos tu paz espiritual, Señor, declaramos salón para todo el mundo, Señor, declaramos la paz, Señor, te pido Padre que son los frutos de tu Espíritu Santo que sean llenando a nivel internacional, Padre, porque solamente eres tú el que la puedes dar, Señor, revelate en los corazones, Señor, te pedimos paz por Jerusalén, te pedimos paz por por Palestina, te pedimos paz para los árabes, Señor, y te pedimos Señor que tú te glorifiques en amistad a través de la reconciliación con tu Hijo Jesucristo para que si la transgresión del pueblo de Israel fue nuestra salvación, cuanto más la reconciliación. Señor, yo te pido por la reconciliación de tu hermoso pueblo de Israel. Quita toda venta, quita toda atadura, la Padre, y creas el Señor, porque tú tienes una gran promesa para el pueblo maravilloso de Israel. Shalom. Amigo, amiga, yo te invito a decir que el mensaje ha llegado a tu corazón, me acompañes en una oración de fe, repitiendo conmigo la siguiente oración de Dios. Señor Jesús, el día de hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, sea el primero en responderte. Señor Jesús, gracias porque tú has muerto en la cruz del Calvario para redimirme de todo mi pecado, y yo te abro mi corazón para que entre, seré mi vida. Amén. Amigo, amiga, bienvenido. Bienvenido a la familia de Dios y hoy hay fiesta en el reino de los cielos, en el país donde te encuentres, desde la Argentina hasta Canadá, a nivel de los continentes, Europa, Asia, Oceanía, América, África, donde te encuentres, bienvenido. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que ahí, donde estés en el Internet, ubiques en Google una iglesia evangélica cerca de tu ciudad, que te consigas una Biblia, y lo más importante, que ya tienes acceso directo al Padre a través de la oración. Bienvenido a la familia de Dios. Te doy una cordial bienaventuranza en Cristo Jesús. Y vamos a orar finalizando este programa para que Dios conceda a las peticiones de tu corazón, de acuerdo a su buena, agradable y perfecta voluntad. Padre, bueno, gracias. Te entregamos los televidentes, Señor. Mira esta cosecha maravillosa de almas. Y desde aquí, desde Madrid, España, Unión Europea, te los entrego para que seas tú obrando de una manera muy especial. Yo te pido que tú los toques, que tú les bendigas, Padre, que tú les ayudes, Señor, en cualquier tristeza, cualquier enfermedad que ellos tengan, Señor. Y gracias por su vida, Señor. Muchas gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Y gracias, Señor, porque tú los trajiste a tus caminos. En el nombre de tu Amado, Jesús, declaramos las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Amigo y amiga, te invito a que visiten nuestra página web, www.doctorcesarortiz.com. www.doctorcesarortiz.com. Que visites otras páginas web, como son www.youtube.com. www.youtube.com. Es las Claudio Forcais. También a Dr. César Ortiz TV. Que nos llames a la línea de teléfono internacional 0034 622 622 624 de Madrid, España, Unión Europea. Y que nos escribas al correo electrónico presidente, arroba doctorcesarortiz.com. Hasta el próximo programa de televisión. Y que el Señor Jesucristo sea concebiendo las peticiones de tu corazón y que lo más importante, lo más, lo más, lo más importante, buscar primeramente el reino de Dios y todo el resto vendrá por añadida. Yo te continuo bendiciendo poderosamente y gracias por tu compañía. Este es tu programa de televisión. Yo te guardo. Gracias.